Tiene que cuidar el señor Presidente de la República del Ecuador. A mí también da sentimiento, hoy es lo que se ha matado, hoy es lo que están ahí la gente montonada, ¿no es cierto? Sí, mamá. Porque no, hombre, mamá, no sentirán límites. No, yo no, es que por la gente, yo que soy la Presidenta, yo que soy la más que la matada, yo para todo igual es salir, no salir escogidamente. No te miento, de tanto dolor estoy sufriendo, de la impotencia al saber, del sufrimiento que el tránsito de niña se aguantaba. Ira y rabia me da, de aquel prepotente patrón que abusaba de los demás indígenas, que los trataba como esclavos, que si no obedecían, a la muerte iban. Así de fuerte es la historia, que nada se ganaba con rosas. Por eso...